Como estábamos mencionando antes, precisamente muchas personas, Carolina, estaban llegando ya al lugar de los hechos para recuperar sus autos. Y ahí precisamente se encuentra Pedro Utreras con la última información. Adelante, Pedro. Hola, Borja, ¿qué tal? En efecto, yo estoy aquí en el centro del paso, en el centro de convenciones donde la gente empieza a llegar a hacer los trámites para eventualmente poder recoger sus autos que están todavía en el estacionamiento del Walmart. Hemos visto a las personas llegar de manera esporádica, pero hay una señora que va llegando. Tienen que entrar a los medios de... no nos dejan entrar hasta el lugar donde se hacen los trámites. Hay mucha vigilancia, mucha policía, pero así como va esa señora, hemos estado viendo a varias personas llegar con documentos en la mano para hacer ese trámite. De las primeras personas que llegaron aquí a este lugar es una pareja de hispanos, un señor de 76 años y una señora de 80. Venían todavía muy asustados por la experiencia que vivieron. Ellos estaban ahí caminando. Decían que el Walmart era como su segunda casa. Ellos se entretenían ahí, señores ya jubilados que iban a caminar, a platicar con otras personas que se encontraban. A la hora de los balazos salieron corriendo. La señora de 80 años se cayó. Dice que su esposo pensó que le había tocado uno de los balazos. Afortunadamente no. Ella no quiere ir con su esposo a recoger el auto, nos dijo esta mañana. Tienen que regresar más tarde a hacer otros trámites de los documentos. El señor de 76 sí va a ir ya por la tardecita. Después del incidente se fueron a Ciudad Juárez con sus familias, son originarios de Juárez, a tratar de recuperarse porque están todavía muy asustados. Pero es el único vehículo que tienen. No hay otra forma de moverse, así es que hoy se armó de valor el señor, a pesar del miedo todavía que tiene y el susto que trae encima. Está iniciando sus trámites para más tarde, por ahí como al mediodía, tiempo de acá del paso, ir a recogerla, a recoger el vehículo. Y su esposa definitivamente me dijo que ella no quiere ir, que no se quiere arrimar. Y que quizás le tome mucho tiempo de volver a entrar a otra Walmart o a otra tienda donde va mucha gente. Gracias. Gracias.